Hace ya 48 meses, el Intendente Gustavo empezaba a diagramar el programa Crecer Educando. Junto al área de promoción comunitaria y social, pusieron en marcha Becas Útiles. Un programa que busca llegar cada vez a más niños, niñas y jóvenes. Esta gestión, después de muchos años, está trabajando con políticas de Estado que garanticen, sostengan y fomenten la educación para que sea realmente equitativa. Con el objetivo de sostener el proceso de educación de nuestros hijos, a través de la ayuda en útiles escolares, que muchas veces son una gran inversión para las familias numerosas. Con gran alegría, este año 2023, celebramos que ya son más de mil familias las que han sido beneficiadas por este programa. Se triplicaron las librerías locales que brindan este servicio, pero fundamentalmente que el Intendente Gustavo decidió duplicar la cantidad de beneficiarios respecto al año pasado. Pertenecen a los niveles primario, secundario, terciario, universitario, y este año sumamos al nivel inicial. Es una gran inversión en educación porque el compromiso es un hecho concreto. Porque pensamos en una ciudad de oportunidades donde nuestros hijos sean protagonistas. Más educación, más oportunidades. Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito. Juntos, hacemos más. Gustavo Intendente.